Yo le regalé a mi novio un radiecito transistor Como no sabía enchuflarlo, me dijo hágame el favor Me lo enchufla en la cocina o me lo enchufla en el comedor Me lo enchufla aquí en la sala o me lo enchufla en el corredor Yo se lo enchufla en la sala, en el saguán y en el comedor Y apretamos bien las pilas y no prendía mi transistor Le di que venga negrita, le doy una explicación Póngale bien el enchufle, del resto me encargo yo Si le pone pilas nuevas, le toca la cucaracha También le toca el corrosco, el ratón y la mafafa Si le toca el gallo tuerto, el tigre mono y el grillo No vaya a desenchuflarlo, que se le quema el bombillo Yo se lo estaba enchuflando cuando mi suegra llegó Y ahí mismo me fue gritando, que hubo pues, que les pasó Y ahí mismo sacó un garrote muy brava, me lo volvió Pero yo lo hice el desquita y le pegó con el transistor Le estripó los dos bombillos, el tubo se lo quebró Le hizo romper el parlante, le quemó un condensador Me lo hizo desenchuflar, se le quemó el transformador Fue tan duro el garrotazo, que aporrió hasta el locutor Le di que venga negrita, le doy una explicación Póngale bien el enchufle, del resto me encargo yo Si le pone pilas nuevas, le toca la cucaracha También le toca el corrosco, el ratón y la mafafa Si le toca el gallo tuerto, el tigre mono y el grillo No vaya a desenchuflarlo, que se le quema el bombillo Si le pone pilas nuevas, le toca la cucaracha También le toca el corrosco, el ratón y la mafafa Si le toca el gallo tuerto, el tigre mono y el grillo No vaya a desenchuflarlo, que se le quema el bombillo